Una vez más todos juntos Como en casa estoy acá Están todos mis amigos, mi familia Están todos acá, che ¿Por qué vinieron todos? Yo no lo invité Todo bien todo Mentira, porque en tu casa no entran todos tus amigos ¿Qué no? ¿Qué no? Bueno, y ahora ¿Qué dijo Pila que no escuché? Y ahora vamos a hacer un tema Dice que en tu casa no entran todos tus amigos Pará, vamos a hacer un tema Uno Te hablo Daniel, presta atención Vamos, cuando quieras A ver las palmitas todos arriba Las palmitas arriba, no se cansen No, 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 no no ¡ trigal例! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esa corvo la herida, debemos continuar, ese amor te lo sona Esa corvo la herida, debemos continuar, ese amor te lo sona No puedo no 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 puedo dejar de pensar tus rayos son caricias me recuerdan a nadie No puedo dejar de pensar tu rayos son caricias me recuerdan a nadie No, 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 no No, 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 no No puedo dejar de besar Tus brindos, sus caricias me recuerdan No puedo dejar de besar Tus brindos, sus caricias me recuerdan Porque yo no puedo dejar No, 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 no No puedo dejar de besar Tus brindos, sus caricias me recuerdan Por eso Por eso No, 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 no No, 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 no Salve ¡Salve! Así de todos los amores que tengo ¿Y yo? De todos los amores que tengo Porque... De caramelo De color de cielo De caramelo Sujito a color de cielo Las palmas con las palmas arriba Mueva, 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 sí Así de todos los amores que tengo Esa señora De todos los amores que tengo Esa señora Por tu boquita Cosí Oh, no, no, no Caramelo Tus juguitos con otro cielo Para mí, para mí Todo, todo lo quiero Todo, todo lo quiero para mí Palma Pero así no Más depacito era Palma La paz Aquí se ríe Así de todos los amores que tengo Yo, 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 yo por tu boquita, y tus ojitos, por tu boquita, y tus ojitos, color de cielo Para mí, para mí, todo lo quiero Para mí, para ti, para ti, todo el amor lo quiero Para mí, para ti, para ti, todo el amor lo quiero Para mí, para ti, para ti, todo mi amor lo tengo para ti No, todavía no se va, mañana recién se va Bueno, los integrantes del Grupo Sombra también queremos Agradecer a todos, a todos los fanclubs que durante todo el año Durante todo el año, no, durante largos años los acompañaron En cada una de nuestras presentaciones A los diferentes fanclubs de acá de Buenos Aires No los voy a nombrar a todos porque si me olvido de alguien Después afuera me agarran a trompadas Simplemente agradecer a todos A la gente del interior A la gente de Formosa, Cucuy Salta, Chaco, Corrientes, Misiones La Pampa, Río Negro Cucuy Tucumán, Santiago Córdoba, San Luis, La Rioja Tierra del Fuego Comodoro, Rivadavia Está hablando fila Olé, 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 olé Olé, olé, olé Muchísimas gracias por la bonita No, soy de nadie Es un sentimiento No puedo parar Le voy a pedir a mis compañeros Voy a pedir a mis compañeros Antonio, si puede sacarse el bajo A Juan, si puede dejar el teclado A Pascual, si puede dejar la batería Es un sentimiento A Pocho, si puede dejar la tumba Yo dejo la guitarra Y Daniel queda cantando eso Ah, güey Kichi Es para dar un saludo Vengan, vengan chicos Vengan, vengan Augurios para todos Gracias Bueno Vamos a pedir a los músicos De ahí que vengan Vamos a pedir a los músicos De Socrates, cada uno Ya lo decimos que fila medio para hablar Bueno Bueno, pará Primero arrancamos Queremos hacer Silencio, por favor ¡Callate! ¿Me dan 5 segundos? Bueno Un agradecimiento Todo en especial Ya que estoy yo acá Primero voy a hablar Cada uno Supongo que después de los chicos Van a hablar individualmente Presten atención, por favor Después griten todo lo que quieran Para nosotros es importante Nosotros estuvimos 3 años Junto con Daniel Así que para nosotros es importante Que la gente escuche Lo que nosotros expresamos Hacia él Por lo menos Lo que yo hoy voy a expresar ¿No? Ya sé que me quieren No me aplaudan Ya sé Bueno De más está decirle a Daniel Que estos años Fueron Háganla en callar Bueno Lo único que me queda Por decirle a Daniel Durante estos 3 años Bueno Ya que la gente No me deja decirle Las chicas Gracias No me dejan hablar Gracias Bueno Como dijo Nuestro compañero No me dejan hablar Gracias Daniel Yo supongo que el respeto Es hacia todo el grupo No para Hacia una sola persona Nosotros con Daniel Hemos pasado momentos lindos Momentos tristes Junto a Toda la familia Que es de sombras Junto a todos los plomos Que hicimos muchas cosas Junto Junto a los sonidistas A los custodias A la familia de cada uno A Ricardo Casquero A Carlito Isaurralde A la esposa De cada uno de los chicos En este caso Chicas Aprovechame que estoy soltero todavía A mis viejos Que todos Me acuerdo siempre Dale Andá que tenés que tocar Andá que tenés que tocar Y bueno A Daniel está más decir Hace tanto tiempo Que lo conozco Que es un flor de Ya estaba por decir B-O-L-U-D-O Porque deja sombras Y bueno Que tenga suerte En su carrera Como solista Amén Pocho Dije Alejandro Agostini Dije Te quiero Luis Bueno, creo que le tengo que agradecer a toda la gente que ha venido a vernos, espero que sigan al Grupo Sombras y le sigan a Agostini en el 98 y hoy es la culminación de una etapa muy brillante de Agostini junto a Sombras y es el empiezo de una etapa también, ojalá que sea brillante, de Hernán Rodríguez. Yo recién había pedido un respeto hacia todo mi grupo. Nosotros esta noche vamos a presentar a la nueva voz de Sombra. Escúchame una cosa, acá ustedes pagaron una entrada, si ustedes pagaron una entrada era para ver un espectáculo, no para venir. Yo si hago eso me quedo en mi casa. Bueno, gracias, felicidades a todos, que tengan un feliz año nuevo. Voy a hablar yo, ¿puedo? Sí. Chicos, una sola cosa, todo bien, espero que se comporten como debe ser, los quiero mucho. Hernán Rodríguez en la nueva voz va a cantar y punto, ¿está? Los quiero mucho a todos, gracias. Vamos a seguir con la música. Todo de onda, todo de onda, ¿eh? ¿Está? Todo de onda. Los quiero mucho. Sigan a Sombra, sigan a Daniel Agostini, sigan a quien quieran. Los quiero mucho. Vamos. Este tema es para todos ustedes con mucho amor. Este tema es para todos ustedes con mucho amor. Si uno, no, 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 no. ¿Ya sabes? Desde que me dejaste Si me es de roja Desde que me dejaste Nacen sus signas, encomiado su color Desde que me dejaste Si me es de roja Desde que me dejaste No hago más que estar ya del corazón Ayúdame, ayúdame No, 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 no. No puedo un pedazo No aguanto esta pena Tu tiempo sin verte Es como una condera Es tan bonito, tenés tu cariño Y tenés de siempre conmigo Es tan bonito, tenés tu cariño Y tenés de siempre conmigo Palma, la palma la gente La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Las manos bien altas, bien altas, las manos arriba, ¡todos! Eso, todas las manos arriba, ¡qué grande! ¡Pero qué grande, Rex! ¡Qué grande la gente! No hago más, es señal de corazón Tengo el alma a pedazos Tengo el alma a pedazos Están bonito, tenés tu cariño No sé nada, si no estoy contigo Tengo el alma a pedazos Es tan bonito, tenés tu cariño No sé nada, si no estoy contigo Tengo el alma a pedazos Tengo el alma a pedazos No sé nada, si no estoy contigo No sé nada, si no estoy contigo ¡Suscríbete al canal! Continuamos con toda la música de Sombras. Seguimos haciendo temas de Niña Caprichosa, Boquita de Caramelo, Sombras nada más. Y luego vamos a presentar los nuevos de Sombras. Vamos a dedicar para los chicos, para los cebollitas de Sombras, para los chicos del Grupo Lágrimas, chicos que salieron de acá. Con mucho respeto para todos ellos. Vamos a dedicar también para la gente auxiliar que trabaja con el Grupo. ¡Bravo! 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 ¡Otra! Para los sonidistas. ¡Otra! Luis. Para Fabi. ¿Handa Fabián? ¡Fabián! ¡Gracias! ¡Gracias Fabián! Fabi, grande Fabián. Bueno. Para Luis. Para Luisito. A Luis y toda la gente de Sombras. Para los choferes, para los custodias, para los cameramans también que están de Crónica Musical, chicos. No nos vamos bien mal. Pero no importa. El año que viene va a ser mejor. Para ustedes. Me voy. Gracias por todo con este tema. Me despido y empiece a sonar de esta manera. ¡Gracias! 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 No sé si sé, no, no, no No, no, no No, no, no Si en pie de mar Ellas somos mentiras, sí Dime quién Pero si mentiras Tú olvidas El amor que te entregué Tú olvidas Nuestra noche Que la vi Tú olvidas las mentiras que te aguanté no te olvidas que el amor no es el que te crees ¡Vamos, Cari! ¡Que te amará! ¡Una, no, no! ¡Pero no te lo llamas! ¡No! Y según una de esas dos junto a él se te escapa mi nombre sin querer ¡Y dice! ¡Vítenme! Porque llorará arrepentida llorará llorará arrepentida sufrirá sufrirá toda tu vida llorará llorará arrepentida sufrirá llorará arrepentida 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 como yo, esa duna de estas dos, junto a él, se me escapa, y yo me quise querer, si viéntele, miéntele, porque llore, por dentro me enteré, llorará, llorará, arruinará, sufrirá, sufrirá, toda tu vida, llorará, llorará, arruinará, toda tu vida, toda tu vida. Uno por uno y que la pasen bien, a los papis, maestro, usted que está aplaudiendo ahí, gracias a todos. El año que viene Daniel Agostini, hoy, sombras, con el señor Hernán Rodríguez, venga para acá maestro, el aplauso bien fuerte para él, gracias por todo. Bueno, gracias a todos, quiero que me escuchen un segundito, hola, bueno, quiero decirles, estoy muy contento de estar acá, y sé que es muy difícil que ustedes entiendan, de que bueno, esto se lleva en el alma, la música la llevo dentro de mi alma, y quiero brindarles, con todo mi amor, música, la música que nos hace felices a todos, así que para todos, para los que van a seguir a Dani, para los que me van a seguir a mí, para los que van a estar con sombras, para toda la gente que vino hoy, para mis viejos, para todos, quiero cantar un tema muy conocido, y dice... ¡Adiós, canardos, canardos, canardos! ¡Adiós, canardos! Anoche yo me quedé contemplando el panorama Y a los besos viví sé que un lucerito lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Al tomo y al tomo le confundiéndome en la niebla Todo el gran rex dice Lucerito porque perdiste tus raros encantos Allá a lo lejos se escuchan tus llantos Lucerito porque perdiste tus raros encantos Lucerito porque perdiste tus raros encantos Allá a lo lejos se escuchan tus llantos Levantada ¡Cuál va a saber! ¡Cuál va a saber! ¡Cuál va a saber! ¡Cuál va a saber! Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Como un altar gigantesco con mil velas encendidas Un lucero que lloraba por su amor a una estrescita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Y esta vez más fuerte que la otra Lucerito porque perdiste tus raros encantos En la tierra allá a lo lejos se escuchan tus llantos Lucerito porque perdiste tus raros encantos En la tierra allá a lo lejos se escuchan tus llantos Nananananana Nanananana ¡A ver arriba! Chicos muchas gracias de verdad por darme la posibilidad de estar hoy acá con ustedes Vamos a cantar también con Daniel Agostini juntos ¡Así que! Oh, la... Yeah Gracias chicos de verdad, eh A todo Gran Rex, a la gente de General Roja Que vino Sombra Fan Club A todos los fan club que están A ver si leo algo también A todos, Gisela Se re amo Sombra, Analia, mi hermano Que están todos por ahí La banda del pico A la familia de Daniel Agostini también Que no tengo la oportunidad de conocerlo Pero bueno, lo traté al papá y me parece una persona Muy buena Así que para la familia Agostini también Para mis viejos que son todo para mí Y para el grupo Sombras Que me hace sentir en una familia De verdad, eh Así que vamos a hacer un tema del nuevo compacto ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo? A ver Mano ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Para olvidar mis labios ¿Cómo vas a hacer? Para olvidar tu piel mojándose en mis brazos ¿Cómo vas a hacer? 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 Para reír con ganas ¿Cómo vas a hacer? Si ese hombre no es el otro a quien tú amas ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de tu cuerpo al amado Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Ya lo verás Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de tu cuerpo al amado Ya lo verás No se me quede, vamos ahí Un aplauso a la gente de las provincias que vinieron también a vernos Ahí va ¿Cómo vas a ser para reír con ganas? ¿Cómo vas a ser si ese hombre no es el hombre a quien tú amas? ¿Cómo vas a ser, cómo vas a ser? Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de mi cuerpo al amado Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Ya lo verás Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de tu cuerpo al amado Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Ya lo verás Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Muchas gracias, aplausos. Gracias. Pocho, ¿a dónde va? Pará que se va Pocho, che. Para los papás de Pocho. Está descompuesto Pocho. Pará. Se puso nervioso porque recién lo hicieron renegar. Y a Pocho no le gusta renegar, ¿viste? Es medio... Pero es un buen tipo. Pero me dejó un silbato. ¿Sabés lo que voy a hacer? Y vamos a ver. Hernán. Acá tenés. Hernán. Bueno. ¿Por qué no me escuchás? Vos sos igual que mi otro compañero, ¿no? Cuando yo hablo, mirá para allá donde muere el sol. Lo que pasa es que estoy medio nervioso. No, lo que pasa es que estoy borracho. Pero bueno, ¿me dejás usarte el pito? ¿Le uso el pito a pila o no? ¿Sabés lo que podemos hacer con ese pito? No, lo voy a tocar. ¿Listo? Un tema nuevo también del Compact que dice... No, lo voy a tocar. No, lo voy a tocar. A ver las palmas, a ver. Yo te lo advierto, no me provoques con la mirada. Con tu sonrisa y con tu forma de caminar. Estás cruzando la línea roja que nos separa. Si estás jugando con fuego, cuidado te puedes quemar. Si estás jugando con fuego, cuidado te puedes quemar. Te lo decías, te lo advertía, no me escuchabas. Pusiste en juego a todo tu orgullo y tu vanidad. Y ahora me dicen que no te deje, que no me vaya. Quisiste jugar con fuego y el fuego te alcanzó a quemar. Quisiste jugar con fuego y el fuego te alcanzó a quemar. Y ahora más, mucho más, me pides mucho más. Porque no puedas más. Se me escapó el pito. Te lo decía, te lo advertía, no me escuchabas Pusiste en juego todo tu orgullo y tu vanidad Y ahora me dices que no te deje, que no me vaya Quisiste jugar con fuego y el fuego te alcanzó a quemar Quisiste jugar con fuego y el fuego te alcanzó a quemar Y ahora más, mucho más, te pides mucho más Siempre un poquito más, aunque no puedas más Más, mucho más, te pides mucho más Siempre un poquito más, aunque no puedas más Quisiste jugar con fuego y el fuego te alcanzó a quemar Gracias, gracias a la baja del pico que está por ahí A mi hermano Pablo, a la mamá Gracias Bueno A ver, se me enganchó Chicos, ¿cómo la están pasando? Díganme Bien, la gente de Villagos Ahí Bueno Vamos a hacer un tema de Luis Miguel Sí Vamos a poner románticos El tema es Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera A ver No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Lo hacemos con la banda A ver, Pascual Las manos arriba, eh Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Continúan mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Las palmas a la gente de arriba Y voy a rodar tu sueño en la nuada Llenar poco a poco el silencio junto al escenario Y cuando me calles por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompan mil pedazos Continúan mi gran teatro hasta que Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Bueno, quiero aprovechar este momento musical Para agradecerles a todos de verdad Pensaba que iba a ser más difícil De verdad cuando vi todo tan lleno Hace un mes que estoy cantando Y bueno, esto es como un sueño para mí Para todos los que están hoy Para los que están con Dani, con nosotros Muchas gracias por todo Dice Hasta que me olvides Bueno, se viene el momento Se viene el momento de decirles A todos ustedes A todos ustedes ¿Cómo estás? ¿Cómo te dan? Yo te quiero escribir Y no sé cómo seguir Las glorias del jardín Tu rosa y mi jazmín Están llorando junto a mí Porque pensaron solo en ti Eh, 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 hey Para Tomasito que anda por ahí también El hijo de Carlitos y para los plomos, este tema ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo te quiero escribir y no sé cómo seguir Flores del jardín, tu rosa y mi jazmín Están solando junto a mí, porque pensamos solo en ti Te paso a contar que anoche te soñé Y hoy yo quise despertar, desperdiste realidad Tu gato está bien, tus amigos también Y tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta Esta es la última carta ¡No se escucha! Esta es la última carta Que yo escribo para ti Esta es la última carta Pero guárdala en tu corazón Para juzgar ¡No se escucha! Te quiero despedir, no sin antes decir Que mi dolor no terminó, pero con ella se murió Para terminar, te quiero contar Que nunca te olvidaré Aunque esté con otra mujer Que yo escribo para ti Que yo escribo para ti Rompela, pero guárdala en tu corazón Esta es la última carta Que yo escribo para ti Esta es la última carta Rompela, pero guárdala en tu corazón Adivinaba de sí Pues nada, yo te amo No, 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 no Te amo Bueno, a ver cómo se portan todos los que están acá. Vamos a presentar a una persona que recién comienza en esto. Y yo, con tanta experiencia, quiero desearle mucha suerte. Así que, tiene pelo largo. Y se llama... ¡Vamos a presentar a una persona que recién comienza en esto! ¡No, no, no! ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ya lo sé, de la mañana, la, 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 la. No llevo la desayun, a la cama, no, no, no. Me pongo a jugar con tu cabello. ¡Tu cabello! No hay nada más lindo que este amor tan beso. ¡No, no, no! No me voy a defender. No, no. No, no. No hay nada más lindo que este amor tan beso. Como si, como no, no sé Y te pones de camisa y sonríes Reconoceré, me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra, sin de guerra Creo poder soportar tus alas secretas No me voy a defender, yo me quiero defender No me voy a defender, no, 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 no Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender, no me quiero defender No me voy a defender, no, 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 no El aplauso para su despedida Y es más ¿Aplauso? Más fuerte Más, 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 más Saben lo que vamos a hacer No se va a ir Es como que esto no estaba preparado Pero no importa Quiero decirles a todos Que realmente he encontrado en Daniel Agustín Una persona muy cálida Que me ha sabido escuchar Que me dio muchos consejos Igual que la banda Entonces Es como que le voy a obligar Que haga la última canción conmigo ¿Sí? ¿Quiere que hagamos una más? ¿O nos vamos? ¿Eh? ¿Hacemos una más? Dale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo te atrevesaba, te hará mi maldad Y la vida que me dejas en mi silla, ¿verdad? ¿Cómo es eso que quieres de tu vida y yo? Si tú siempre me engañaste, igual que un niño ¿Cómo dice? ¿Ahora que quieres que empecemos y luego no? No es mi amor porque está muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano un beso y pega la vuelta Y se va a dar a ti Déjame feliz estoy, márciate que si es mejor Déjame feliz estoy, márciate que si es mejor ¡Gracias! ¡Un aplauso para mí! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para Hernán! ¡Un aplauso para Hernán Rodríguez! ¡Muchísimas gracias a toda la gente! ¡Gracias! Esto ha sido todo por esta noche ¡Chao! ¡Los esperamos a todos el día de mañana! ¡Gracias! Y Dios los bendiga mucho ¡Vamos a volver a estar! ¡A mis viejos! ¡A mi hermano! ¡Chao! ¡A la novia! ¡A todos! ¡Chao! 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 ¡A la novia! 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 ¡A la novia!